Mi nombre es Miller Moreno, vivo en Brisbane, Australia. Me inscribo al método porque siempre he buscado algo diferente. Nunca me he sentido cómodo con tener el jefe de 8 a 5, tener que cumplir un horario, la verdad no me gusta. Pude volver a soñar, pude volver a sentir que puedo hacer lo que quiera hacer. La técnica es ingresarios como tal. No solamente es ingresos, es cambiar tu vida, es cambiar tu forma de pensar, es ayudar a otros. Es lo mejor que puede haber y yo recomiendo y todo el mundo que conozco le digo debería hacerlo, debería hacerlo, debería hacerlo, haga esto, haga esto, haga esto. Porque si tú quieres cambiar, si alguien de verdad, de corazón quiere cambiar, es el entrenamiento, es la herramienta, es el cómo, por qué, cuándo, dónde, lo puedes hacer. Muchas gracias ingresarios. Un saludo desde Australia.